La vida es una constante evolución. El secreto es tener la capacidad de adaptarse a los cambios. Afrontar cada día como un reto. Y poner, siempre, un poquito de arte en todo. El camino está repleto de emociones. En mi cabeza no dejan de resonar nombres y momentos. ¡Ay! Esa mágica noche de finales de abril en la que pude cumplir un sueño. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Nada es para siempre, dicen. Pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas. Mi arte. Una ventana hacia la eternidad.